Bueno Antonio, viene la segunda incorporación, ¿podés contarnos cómo se dio? Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy se produce la llegada de Leo Talamonti. Estamos muy contentos. La idea, bueno, a ver, él es conocido, ¿sí? Para el que es amante del fútbol, tiene un recorrido importante. Con Rosario Central, River, Lazio, Atalanta. Y después, bueno, después acá a la Argentina, el último año, en Atalanta, ¿no? Otro equipo de la categoría. Así que, bueno, la idea, nosotros teníamos que reforzar en la sala central. Buscar lo que nos pueda aportar. Rapidez, juego, aéreo, experiencia. Y también en una posición donde Platense necesita apuntalar lo que tiene con algunos jugadores más. La negociación fue relativamente rápida. Obviamente, como es un jugador importante en la posición, estaba con alguna otra expectativa también. Pero bueno, priorizó Platense, lo que a nosotros nos gusta. Así que estamos con todo. La negociación fue rápida. Así que ahora, disfrutar de él, le deseamos lo mejor. Como dije el otro día, tenemos muchas expectativas con que a Leo lo haya muy bien en Platense. Muchas gracias. Bueno, Leo, ¿podés contarnos qué fue lo que te sedujo de Platense? No, no. Primero, buenas tardes para todos. Y contento, contento porque fue el equipo que tuvo en principio interés en mí. El primer momento que nos conocimos, bueno, se habló con sinceridad, con muchas ganas de ambas partes. Y bueno, Platense es un grande de la categoría. Para mí es un placer poder pisar esta cancha y poder jugar con esta camiseta. ¿Podés contarnos, bueno, te desempeñás de esa era central, pero queremos saber desde qué posición jugás? Bueno, soy el primer marcador central, juego supuestamente con la camiseta número 2. Y bueno, como dije antes, esperemos de poder estar a la altura. Creo que lo voy a estar porque me siento muy bien a la altura de este club. ¿Pudiste hablar con Brandoni? No, no, no me comuniqué. Recién acabo de llegar de mi pueblo. Después de tres horas y algo de viaje y primer contrato recién. Lo que más quería, después va a haber tiempo para hablar con todos. Y lo que yo quería es estar tranquilo ya, dejar tranquilo a la gente que confió en mí en un primer momento. Y bueno, para pasar la fiesta tranquilo y arrancar ya, creo que el 4 de enero, a meter la cabeza en lo que va a ser estos seis meses bastante complicado. ¿Qué expectativas tenés para este semestre? La mejor. A lo mejor porque hay muchos equipos que se están amando muy bien. Platense está haciendo lo suyo, está contratando gente importante. Es importante y bueno, hay un solo objetivo. No hay que pelear nada, acá hay que jugar para el ascenso. Y bueno, como dije antes, creo que estoy convencido de estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.